Son los ojos espejos de tu alma, son los faros desafiantes en la niebla que me llaman aguardando en la costa, en mitad de una tormenta. Son tus ojos nubes que besan las cimas de la sierra, que rompieron con su luz las tinieblas de la noche más fiera. Son tus ojos el arma que desarma el enemigo por lo que esté fuera. Que resuelven todas las preguntas, que contienen todas las respuestas. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos, mi bandera. Tienden puentes sobre aguas, que bajaron turbulentas. Hacen crecer la cosecha de la tierra más seca. Los caballos jalopando en mitad de la estepa. Son palabras nunca escritas, porque sobran todas ellas. Son las aspas de un polino que aventaron toda mi tristeza. Son tus ojos, fogas de cristal que adivinaron el futuro sin que ya jamás lo teman. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos, mi bandera. Tienden puentes sobre aguas, que bajaron turbulentas. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos, mi bandera. Son las aspas de un polino que aventaron toda mi tristeza. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos, mi bandera. Son tus ojos Minocera Son tus ojos 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 Son tus ojos